El anuncio que realizó anoche la sala plena del Tribunal Supremo Electoral sobre estas inhabilitaciones, surgen los criterios y también las reacciones. Para hablar sobre este tema, nos acompaña justamente el señor Morales, gracias por estar con nosotros. Manuel Morales, gracias nuevamente. Cuéntenos cuál es la percepción que se ha tenido después de este anuncio. Bueno, Pablo, muy buenos días. Para el CONADE es motivo de enorme satisfacción el hecho que el Tribunal Supremo Electoral haya tomado la decisión de inhabilitar a Evo Morales y otras personas por el argumento de la residencia, pero hay otros elementos más. Pero a nosotros nos parece satisfactorio lo que el Tribunal Supremo Electoral ha hecho. Es una habilitación justa a una persona, a un personaje que es la cabeza de la fuerza antidemocrática, que ha puesto en vilo el sistema democrático en el país, desde la vulneración del 21F, que ha hecho fraude, y que después de estas situaciones, cuando el señor Evo Morales acude al asilo y actualmente al refugio, ha seguido haciendo una serie de declaraciones que son antidemocráticas y que ponen asedio al proceso democrático que tanto nos ha costado a la gente que se ha movilizado en la calle. ¿A qué declaraciones se refiere, señor Morales? Mira, él ha hecho declaraciones muy peligrosas, por ejemplo, hablando por teléfono con un sujeto vinculado al tema del narcotráfico, ordenándole que haga bloqueos, paros, marchas, y además menciona unas palabras, dice, golpe, 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 señalando que hay que bloquear a las ciudades. Eso no lo hace una persona que es democrática. Muy bien, señor Morales, me permite, por favor, vamos a escuchar, si tenemos en producción, vamos a recordar a lo que se refería justamente el miembro del CONARE a propósito de este audio en el que se escucha a Evo Morales conversando con Faustino Yucra. Escuchamos. Gracias, hermano. No hay que perder 4.000, 5.000, hermano. Mi vida, el sindicato tiene 4 o 5 grupos. Yo aguanté un mes de bloqueo. Te pongo un ejemplo. Si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo, 10, 10, 10, 4 grupos. Este es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona. Si organizas grupo, 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 se aturan cada 25 horas, vamos a aguantar el bloqueo. Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano. Hermano, que le den su comida a las ciudades. Vamos a bloquear el cerco, de verdad. Bueno, y por este video está siendo procesado de Morales por terrorismo y sedición. ¿Cómo se interpreta esta situación con lo que ha sucedido ayer, señor Morales? Por supuesto. O sea, lo que estamos viendo en el audio es la actitud antidemocrática contra la población del expresidente Evo Morales. Hay que recordar que durante los conflictos que hubo durante los 21 días, nosotros denunciamos, y era parte, además de conocimiento de la población, la situación de terrorismo de Estado, que se ve organizado a partir de las declaraciones de Juan Ramón Quintana, que habló de la vietnamización de Bolivia, donde grupos movilizados de movimientos sociales del MAS, con uso de la dinamita, escoltados o protegidos por la policía, que además salió ya la información oficial, iban y golpeaban a las movilizaciones democráticas, sobre todo de la gente joven, de las mujeres que nos estamos movilizando en defensa de la democracia. Esa actitud sediciosa, golpista, en el proceso de los 21 días, luego posteriormente fue ratificado también por Evo Morales, cuando él, desde la Argentina, señala que era necesario que esos movimientos sociales sean parte de unas milicias. O sea, ahí el expresidente Evo Morales ya habla de sedición y revela esta planificación que ellos tenían de llevar ese golpe de calle que daban a los movimientos democráticos para convertirlos en una fuerza militar. ¿Usted se refiere a esa declaración que hizo Evo Morales en la radio Causacho Uncoca desde la Argentina, que fue transmitida precisamente en Bolivia? Por supuesto, a eso no estamos refiriendo y sería muy importante, tal vez, refrescarnos la memoria. ¿Le parece que tenemos aquello para que podamos escuchar aquello que justamente fue la declaración de Evo Morales? ¿Saben qué lo que sepa? Si de acá a poco tiempo, no sé, si volvería o alguien vuelva, hay que organizar como Venezuela, milicias armadas del pueblo. Bien, si van a salir compañeros, compañeros. Bueno, ¿cómo dejaron esas declaraciones al país? Subamente preocupados porque es la continuación de ese golpe de Estado, del terrorismo de Estado que utilizó el gobierno de Evo Morales en la época de la crisis de los 21 días de movilización y que luego lo siguió sustentando ya desde la Argentina. Entonces, por eso es que vemos que Evo Morales representa una fuerza antidemocrática, representa un verdadero peligro y por eso es que la inhabilitación que hace el Tribunal Supremo Electoral desde nuestro punto de vista es correcto porque además de los hechos evidentes que lo inhabilitan también está el hecho de dar un proceso electoral que sea certero, que sea viable, imparcial, con claridad y garantizando que todos los participantes representen realmente a fuerzas democráticas. Por eso es que nosotros desde el 21-F, que es hace cuatro años, hoy día se celebran los cuatro años, vamos a hacer un acto en la Plaza Baró a las diez y media. Para nosotros es un día de victoria y vamos a recordar que el 21-F fue una movilización ciudadana. Pablo, yo te recuerdo que cada 21 de cada mes la gente salía a movilizarse. En días sábados, domingos, etc., hacíamos plantones frente al Tribunal Supremo Electoral exigiendo que el antiguo Tribunal Supremo Electoral respete el carácter vinculante que había tenido el 21-F. Esas fueron las movilizaciones que han posibilitado que el día de hoy hagamos recuperado la democracia. Bueno, el MAS ha anunciado movilizaciones por esa inhabilitación. ¿Qué hará el CONADE? Muy cortito, por favor. No, yo creo que el MAS ya no tiene chances de movilizarse. El tema es contundente, están las declaraciones que hemos escuchado y es por eso que ahora la Fuerza Democrática que ha estado en las calles tiene que también garantizar un triunfo electoral, ¿no? Y en ese sentido el CONADE está trabajando en esa dirección. Le agradezco, gracias por estar con nosotros esta mañana. No, Pablo, yo soy el encantado de estar en el programa. Muchas gracias. Estoy en contacto con algunos miembros de la Fuerza Más de Comunica. No solamente están preocupados, sino protestan contra algunos excomandantes, inclusive contra los actuales comandantes. Y nuestro pedido, como siempre ha sido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional quieren su don constitucional, que cumpla con la Constitución. Y hay militares patriotas. Nuestros buscos se comunican preocupados, ¿qué está pasando? ¿Cómo era antes? ¿Cómo está ahora? Y por eso empiezan a cuestionar a sus comandantes. Y este contacto va a continuar, quiero que sepa la derecha. Tengo derecho de comunicarme. Aunque, usted sabe, quien se comunica conmigo telefónicamente ya es terrorista, ya es sedición. Intentaron que yo no me comunique con nadie, pero hay una rebelión del pueblo que llamarme permanente, que me llamen, si me llamaron, vamos a seguir conversando. Y ahí se suma, no sé qué porcentaje será, pero militares patriotas. Repito, no antes, reflexionando. Entonces, una gran ventaja, no para el Evo, sino para el pueblo boliviano. Y también saludo a algunos hermanos, hermanos míos, que son oficiales, en la policía, en la policía me contactan. Y estoy informado. Algunos grupos en la policía arrepentidos por haber sido engañado con el golpizo. Y dentro de las Fuerzas Amadas, otra vez se nace el sentimiento por la patria. La policía es un saludo, que es para acá y para la policía, la policía. ¡Buen a todos!